Tres Cantos en la Onda, un espacio dedicado a la actualidad del municipio patrocinado por el Ayuntamiento de Tres Cantos. Más de uno, Madrid Norte, ONU CERO. Rápidamente nos vemos hasta Tres Cantos para hablar con la responsable de comunicación del Ayuntamiento, que es Beatriz Chillón. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí casi en medio de un puente para los que hayan podido disfrutarlo. Nosotros seguimos aquí al pie del cañón como tú. Sí, yo ahí intentando, intentando estar al pie del cañón, lo que me permite la voz, pero vamos a completar el programa para FSR. Así que bien, vamos a completarlo, por ejemplo, repasando lo que ha dado de sí la semana en Tres Cantos. Esta semana que comenzaba, bueno, con ese minuto de silencio para condenar los ataques terroristas de jamás contra Israel en Tres Cantos también, ¿no? Pues fue justo en la puerta del Ayuntamiento, la Corporación Municipal, trabajadores y vecinos de Tres Cantos que quisieron acercarse. Guardamos un minuto de silencio como condena los ataques terroristas de jamás contra el Estado de Israel. Tres Cantos se sumó así a la convocatoria de la Federación de Municipios de Madrid para manifestar su rechazo a estos gravísimos hechos que han causado ciertos muertos y entre heridos civiles y militares. Así que, así es como arrancamos la semana. Pero el martes hicimos más cosas. Sí, porque además esta semana, que como decimos, es una semana así como un poco rara, ¿no? Por ese Día de la Hispanidad, por ese puente para muchos. También hubo otro día que recordar, que es el Día Mundial de la Salud Mental. Y ahí se hizo también un anuncio en Tres Cantos, ¿no? Pues nos sumamos a esta convocatoria en todo el mundo. Y la Organización Mundial de la Salud adelantaba, además, que para 2030 la salud mental va a ser el primer problema de salud en el mundo. Así que hay que visibilizar y concienciar a la población sobre la importancia. Así que el objetivo de este pasado 10 de octubre fue sumarse a esta iniciativa que se celebra en más de 100 países y hacer cosas por la salud mental. En Tres Cantos, aparte de iluminar la fecha del Ayuntamiento de color amarillo y sumarnos a la campaña Salud Mental Salud Mundial, un derecho universal para hacer visible y sensibilizar a la población sobre esta enfermedad, pusimos en marcha tres acciones. La primera de ellas está relacionada con la prevención del suicidio y 20 profesionales del consistorio, entre policías y trabajadores y educadores sociales municipales, van a recibir formación específica dos días, el 7 y el 14 de noviembre, para cumplir así con uno de los objetivos de nuestro Plan Local de Prevención del Suicidio. Pero no solo eso, sino que además en este plan se contemplaba un seguimiento de esta problemática y se va a convocar también la segunda mesa de seguimiento que se celebrará el 15 de noviembre y en el que se reúnen muchísimas concejalías para estar de forma transversal trabajando para prevenir el suicidio. Y también ha entrado en funcionamiento una cosa muy bonita que se llama Punto y Seguido, que es un nuevo servicio que está encargado de coordinar y canalizar todos esos recursos que te he comentado, que dependen de otras concejalías, es que en relación con la salud mental, a través de un correo electrónico que se llama prevencionsuicidio.es, una psicóloga además también va a informar y prestar asesoramiento a los usuarios que la llamen o que la escriban sobre el tema de prevención del suicidio. Acompañándote equipos multidisciplinarios desde Juventud, desde Mujer, desde Los Mayores para la Soledad, para prevenir la soledad no deseada. Son muchísimos servicios que dispone el ayuntamiento y que a lo mejor las personas que lo necesitan no lo conocen y a través de este correo vamos a poder darles más difusión. De todas formas, esa información la encontráis como de costumbre en nuestra revista digital en 365.es. Y ayer, 12 de octubre, se celebraba Fiesta Nacional y lo hicisteis ahí en Tres Cantos junto a la Guardia Civil, ¿no? Porque también es el día de su patrona. Pues se celebró un acto castrense con motivo de la Fiesta Nacional de España, organizado por la Guardia Civil, coincidida con la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar. Y la gente que se acercó a la plaza del ayuntamiento mostró todo su cariño a la benemérita y aplaudió un desfile de unidades y de medios al cierre de un entrañable acto de homenaje a la bandera y de entrega de diplomas y medallas. Por parte de la subdelegada de gobierno, Elena Bernardo, del alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno y del coronel jefe de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, entre otras autoridades civiles y militares, que disfrutamos de un día festivo, celebrando nuestra Fiesta Nacional. Bueno, pues como decimos, eso se celebró ayer, pero para este fin de semana, ¿qué tenemos? Pues os voy a hacer tres propuestas, Sonia. El huerto familiar, que es el protagonista de la programación del aula de medio ambiente de las vaquerizas. Nos vamos a reunir mañana, sábado, allí a diferentes horas. A partir de las 10 hay tres turnos para aprender a dar el uso del compostaje elaborado con restos vegetales en casa. Pero me gustaría también deciros que la programación de vaquerizas sigue durante los próximos fines de semana y que en nuestra web encontraréis cómo vamos a trabajar las manualidades el próximo fin de semana y cómo cerraríamos el mes con Halloween. No te digo nada, es solo un avance. Vale. Y para este fin de semana también tenemos un espectáculo familiar muy bonito que se llama Estela y Merlin, que está dentro de la programación de nuestra Semana del Espacio. Y bueno, con ese nombre de Estela y Merlin, pues vamos a ver cómo un aprendiz y un mago se encargan de cuidar los astros y la noche. Esto es también mañana, sábado 14, a las 6 de la tarde en el teatro. Y también tenemos la última oportunidad de ver las tres exposiciones que tenemos ahora en nuestras salas del Centro Cultural. En, pues por naturaleza y entorno, de Sagrario López Amador, en la Sala Bandrel de la Red Intineros de la Comunidad de Madrid, no solo Musas, y Amor a la Línea en la Sala Gutiérrez Montier. Tres oportunidades últimas. Venga, pues no las dejemos pasar. 365.es para tener toda la información. Beatriz Chillón, responsable de comunicación del Ayuntamiento de Tres Cantos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Feliz fin de semana. Mucho caldo, Sonia. Ay, sí, sí. Y cuidarse. A cuidarse. Gracias. Adiós.